Muchas gracias por seguir con nosotros, estamos en su programa Sigue en Contexto con este tema de la economía mexicana y bueno, uno de los elementos que históricamente ha jugado un papel importante en nuestra economía pues es justamente Pemex y decíamos, decías Alejandro en un instante que son empresas de largo plazo y la estructura es lo que importa, la estructura interna de Pemex, bueno el precio del petróleo como se está comportando ¿Tú qué opinas? ¿Cómo ves a Pemex? Yo voy a agregar, más que ahora debatir, voy a agregar, porque creo que lo han explicado de manera brillante aquí mis colegas Déjame simplemente retomar un poquito lo que decía Alejandro A ver, así como dijimos que los precios a la alza no eran perpetuos, no van a necesariamente a permanecer tan bajos perpetuamente Claro que hay un proceso que puede durar uno o dos años, pero eventualmente van a subir Ahora, cuando suban, tú tuviste una gran oportunidad, la época de crisis siempre son oportunidades de saneamiento El mensaje que podemos ver con José Antonio González Anaya es de que efectivamente él va a llegar a tratar de sanear en medio de una crisis Y en ese momento es que si hay visión podemos mejorar, podemos rearmar, podemos fortalecer petróleos mexicanos De manera que cuando los precios empiecen nuevamente a subir, tengamos una empresa al menos un poco más eficiente Yo no creo que eficiente, pero al menos un poco más eficiente, con menos inercias y que efectivamente se sanee Yo creo que es una gran oportunidad tomar estos dos años para sanear la empresa Y poder, ahora sí, cuando los precios empiecen a subir, poder tomar ventaja Cuando se habla de sanear, estarían ustedes pensando básicamente en reestructuraciones laborales y pensiones, por ejemplo Que es un pasivo enorme, ¿no? Y quizás priorizar, ¿en qué te vas a meter y en qué no te vas a meter Pemex? Porque recordaremos que es una empresa que tenía tantas actividades Y aquí, ¿cómo lo verías tú en ese sentido? La reestructuración, tú que eres experto también en pensiones Yo creo que tiene que ir en todas las dimensiones, todas las aristas, ver cómo se va a hacer más eficiente La parte laboral en general es muy compleja Fue de estos casos, ¿sí? Donde tú fuiste generando prebendas contractuales para darle la vuelta y evitar las huelgas, etc. Pero sin una visión de lo que implicaba un gasto recurrente en el futuro, en el mediano o largo plazo Y eso no es solamente Pemex, eso lo veías en el caso de muchas otras empresas Lo que pasa es que Pemex es un monstruo y Pemex era la bandera, vamos, por el tipo de petróleo Y el papel que jugó el petróleo en la economía Sí hay pasivos serios No es que uno no quiera ser antilaboral y pensar No, es que esas pensiones son demasiado Ojalá todos tuviéramos esas pensiones Yo me anoto El problema es si estaban vinculadas a un criterio de sustentabilidad financiera de largo plazo Bueno, que evidentemente no lo estaban Que evidentemente no, porque la empresa no los iba a generar Entonces, lo que ya se convierte en una inequidad Es esta transferencia regresiva Donde yo le estoy pagando la pensión con mi impuesto a un trabajador petrolero Y donde tú tienes dos mexicanos que podrían haber trabajado el mismo tipo de trabajo El mismo tipo de horas, jornadas, años, etc. Pero que tienen un tratamiento distinto frente a la seguridad social Entonces, la idea es que todos mejoremos la seguridad social Pero sustentada Entonces, aquí es el tipo de cosas que hay que considerar Y evidentemente sí es un tema que siempre sale Y de hecho ha sido uno de los temas que ha frenado reestructuraciones en el pasado Yo no sé si ahora González, Ana, ya vaya a hacer algo más allá Pero el tema no es nuevo Director que entra, director que trae la agenda Y director que se despide con un montón de pendientes O con la puerta de atrás Pero bueno, en ese sentido De Pemex Si hay posibilidades ¿En qué otra cosa habría que reestructurar además de la parte laboral? Yo creo que Pemex ha tenido O tiene en este caso sí la oportunidad de innovar Y lo que ha sucedido en los últimos no sé cuántas décadas Es que Pemex se ha rezagado evidentemente De los avances a nivel internacional Antes en alguna plática En algún seminario que estábamos intercambiando ideas Pemex era consultado para poder llevar a cabo sus procesos Por ejemplo en Brasil Pero en las últimas décadas Básicamente se dejó de innovar Pemex dejó de ser referencia tecnológica Y creo que por ahí puede presentarse una oportunidad Sí, por ese lado creo que la innovación La tecnología que debe desarrollar Pemex Como la empresa más importante No sé si del país sino del Estado Pero tiene que Hay un pendiente muy importante Que debe saldar Además de la estructura laboral Financiera que pueda tener Creo que es el momento de invertir en tecnología Que puedan descansar el desarrollo Y el crecimiento de esta empresa En las próximas décadas En un desarrollo tecnológico claro Con ingenieros mexicanos obviamente Pero no confiar a que en algún momento Reboten los precios como rebotaron en su momento Yo no me imagino otro contexto En que los precios del petróleo Ya lleguen a tener esos niveles que se observaron Entonces si estamos hablando de incrementos del petróleo Pues mejor ni esperemos que pasen En algún futuro Más de 30 dólares por barril No sé, es un mercado muy complejo El del petróleo Nadie podría decir Está influenciado por fenómenos geopolíticos Internacionales que están a veces Fuera de la comprensión Del economista Pero creo que el pendiente más importante Es su propio desarrollo tecnológico Para que en el futuro En las próximas décadas Pueda ser una empresa confiable Que sea el patrimonio de los mexicanos Y que básicamente como mexicanos Estemos orgullosos de tenerlo Tenemos que cerrar Pero con una última pregunta Nos quedan tres minutitos Fausto ¿Hay que meterle dinero fresco a Pemex? ¿O no? Bueno ya se lo van a meter Independientemente de lo que yo piense No, pero dime lo que piensas Ya lo acaba de anunciar el secretario de Hacienda Ya sé, pero no sé si estoy de acuerdo Por eso te pregunto No, mira, es un zombie Estamos hablando de que es un zombie Y de repente hasta políticamente Hay que salvarlo Con, decía Alejandro Con los precios Con nuestros impuestos Se está salvando Algo que supuestamente Nos daba a los mexicanos Algo Ahora resulta ser Que la tenemos que andar manteniendo Yo creo que uno Hablaban de la parte laboral Hablaban de la parte tecnológica Yo creo que hay otro gran reto Que José Antonio González Anaya Lo hizo en el Seguro Social Hay que darle tiempo A ver si sí es cierto O no es cierto que lo hizo Aparentemente Hay una buena Hay una buena recepción En términos de que ordenó las compras El foco de la corrupción de este país Está en las compras Sobre todo de estos grandes Grandes organismos descentralizados Si José Antonio González Anaya Si José Antonio González Anaya Puede ordenar los proveedores Compras ¿Y no andan comprando? Toda el drenaje de Pemex Viene por la parte laboral Pero también por los proveedores Es una corrupción brutal Si él puede ordenar eso Será una gran ganancia Ahí hay este Digo, ahorita que es corrupción Y tal Pues se habla de estas dos Plantas de fertilizantes Que fueron compradas Por Pemex recientemente Sin ningún tipo de Digo, con unos sobreprecios espectaculares Además, ¿para qué quiere fertilizantes Pemex? Pero bueno, es otro Sí, lo hizo con las medicinas En el caso del seguro social Por eso digo Él tiene que llegar a ordenar la parte Que él conoce muy bien La parte de compras Sí, sigo aquí Bueno, en fin Ese caso yo creo que es De otro tipo Pero en fin Alejandro Tú, ¿tú algún También estás de acuerdo En esto último? Sí, no Hay que hacer estas Sinergias y eficiencias Definitivamente es crucial Sabemos que históricamente No solo en empresas El sector público El área de compras Siempre era La deseada Entonces, sí Hay que hacerlo Ya si Ciertas áreas técnicas Yo creo que son los ingenieros Que nos van a decir Si nos hacemos de petroquímica Refinación Incluso Los fertilizantes Pero evidentemente La racionalidad económica Es hacer eficiencias Claro Bueno, pues nos vamos a tener que ir Muchísimas gracias Al doctor Fausto Hernández Al doctor Alfonso Mendoza Al doctor Alejandro Villagón Muchas gracias Gracias Enrique Buenas noches Pues a ustedes también Les agradecemos muchísimo Su preferencia Y les invitamos A la próxima edición De Sey en Contexto Y en algunos mesitos Regresaremos a esta parte macro Creo que vamos a ver Cómo acaba de terminar Para este 2016 Que se ve complejo Muchas gracias Buenas noches A la próxima edición A la próxima edición A la próxima edición